Parece extraño que se habían arriesgado tanto en ese momento, teniendo en cuenta que se ya no había podido poner su sentinela en el río, y tampoco ellos, entonces, extraño, pero bueno, así se calienta, me gusta creer que están solamente fríos los chicos del año, porque normalmente no los veías caer en una emboscada tan temprana. De hecho, y sobre todo, bueno, Nautilus llegando a ganar un intercambio, todo por el hambre y la falta de comunicación, creo que ahí fue parte de lo mismo, el hecho de seguir sobre extendiendo cuando ya tus jugadores se van retirando, fue parte del hambre, que ok, un auto ataque más y me llevo. Sí, de repente se les fue a las manos, pero, digo, incluso revisando casi, casi paso a paso la pelea, que no tiene caso revisarla tanto, pero vean la manera en la que se jugó, ¿no? Todo el tiempo, cada uno de los jugadores guardó de una manera, o cuando menos manejó de una manera muy bien sus mecánicas, no dejando, no utilizando nada en vano, incluso Arce, si no fuese hasta el final que utiliza su destello simplemente para escapar del posible asesinato, gracias a que Devil Phoenix también utilizó su destello, entonces, muy bien reaccionado ambos jugadores, y también un gran aplauso también allá a Tiak, que reaccionó a tiempo, ¿no? Para estar ahí abajo, desafortunadamente termina en un asesinato en su contra, lo cual, sí le puede pesar un poquito y más teniendo en cuenta que Nautilus es el que gana el asesinato a favor en primera sangre, entonces, y también pone una gran peso en Devil Phoenix, ¿no? ¿Dónde va a utilizar ese dinero? ¿Cómo va a ser valer el asesinato? Tiene que hacer la presión, sobre todo yo diría en el carril superior donde tenemos menos movilidad, sabiendo que un cazadín que a partir de nivel 6 va a ser muy difícil lograr las emboscadas, también con la misma Ari, que con los impulsos o runos son muy fáciles de reposicionarse, ahora, el hecho es, me llama mucho la atención de que Ari se haya llevado un asesinato en contra de Corki antes del nivel 6. Sí, exacto, es bastante impresionante, creo yo depende mucho de, cuando menos, la maestría y la fineza que tiene Cella para dominar la línea sin tener que gastar muchas habilidades de reposicionamiento, entonces, ahí sí yo le voy a dar nada más, eso fue un outplay, debería ser considerado nada más como un outplay, porque, digo, como bien lo dijiste, antes de nivel 6, Corki debería tener incluso la ventaja, simplemente por el rango y los autoataques, pero es Corki, ¿no? Al nivel 6 también debería tener una ventaja. Va a ser mucha hostigación, el problema es que yo siento que Ari va a estar en esta situación de estar empujando la línea, tener una ola de sóbitos en contra de Corki bastante poblada para evitar que la descarga de misiles pueda nermar su vida. Totalmente. Y es lo que estamos viendo. Totalmente de acuerdo. Además, además de que Ari, uy, eso también vale la pena, ¿no? Los encantos, el toloache de repente también hace mucho daño, y estamos observando, uy, cuidado con la prisión, pero, al fin y al cuentas, también recordemos, pues, que Ari, una de sus grandes capacidades es hacer todo este tipo de roaming, ¿no? Este tipo de movimientos, de migraciones a otras líneas, y si bien Corki también tiene su misma manera de hacerlo, Ari debería ser un poco más efectiva gracias a los tres saltos por parte del destello Zoruno, entonces, impulsor, ¿no? Impulso espiritual, no lo dije en ninguna tres veces, pero, bueno, cuando menos Wade se halla en esta ocasión intentando darse el espacio para ello, ¿no? En caso de ser necesario, si no lo puedes ganar a Corki por el empuje, por lo que tú quieras, por el hostigamiento, cuando menos empujar, como tú bien lo dijiste, y tener control de las líneas por su propia mano. Sí, lo estamos viendo, digo, al momento de que fue a recurrir a los carriles dentro de la jungla contraria y empezar a hacer el trabajo de limpieza, bueno, los chicos de Bruno se dan inmediatamente cuenta de esto, y es, ok, sabemos que Nautilus es algo débil en el control de su propia jungla, vamos a tener bien poblada de visión nuestra jungla para evitar sorpresas, vernos en una mala posición, porque sabemos que Lion abusa mucho de esto, las líneas empujadas, tanta agresividad, el control del momento de los tiempos, siempre tener ventajas en dos contra unos dentro de la jungla enemiga, eso te lo hace pagar, y el hecho es de que tu línea inferior sí es muy propensa a eso, digo, el lado de la jungla azul, por parte de Lion, de Brawl, perdón, es muy propensa a que pueda ser emboscada, sobre todo por este hecho de que es un real de construcción azul, cuando tienes la lágrima de la diosa, los intercambios nunca van a ser positivos para ti, sí puedes estar desgastando, tienes el sustento por parte de Nami, que te permite estar dentro de la línea para poder siempre estar a la par en cuanto a los asesinatos de súbditos, pero el hecho es, hay tanta facilidad por parte del carril central, ya al quitarle la presión de alguna de las líneas, que las incursiones por parte de las demás líneas no van a pesar mucho, ahora, lo que me gusta mucho es ver ese trabajo por parte de Tukiboy, ha logrado hacer valer el trabajo de una Lissandra en el carril superior, el desgaste, el constante acoso, y tener a, pues a Puerkín la situación de que Tukiboy no puedo estar intercambiando, no puedo hacer mucha presión, y si logran hacer una teleportación puede ser Warden el siguiente dragón, mientras tanto, cae la primera torreta para los chicos de Lion, vimos ahí incluso la descarga, la descarga acetera por parte de Joank, intentando defender un poco, pero, otra vez, buen movimiento por parte de Sella, manteniendo su contendiente bajo de vida, e instantáneamente pidiendo ayuda para empujar, también, tomando en cuenta de vuelta el punto que mencionabas con Tukiboy en el superior, definitivamente siendo un muy buen trabajo, pero, otra vez, en teoría, Casadini es como de, meh, ok, lo esperaba, y digo, sería muy malo, muy, muy, muy malo, si viéramos a Porky con una ventaja en subidos, sí, de hecho, eso es cierto, tendríamos que preocuparnos bastante, aquí la ventaja es otra vez, Porky puede aguantar, ya tiene incluso el catalizador de su lado, simplemente para recuperar algo de vida cada nivel, pero, de cualquier manera, este es un juego en el que, Lion puede escalar de una manera muy brutal, digo, teniendo por tu parte a Ari, teniendo por tu parte a Lucian, que si bien ya no es tan fuerte como lo era antes, digo, sigue siendo bastante relevante, y definitivamente es más eficiente y fuerte que R en una pelea, uy, ya no los hacen como antes a esos Lucian, no, no, definitivamente ya no salen como antes de la fabriquita, y curioso también el punto en el que, recordemos que en estos momentos, la línea inferior básicamente está empatada, completamente en dinero, porque tienen alrededor, de hecho, Lucian en estos momentos tiene un poquito más de dinero, tiene 3200 en comparación de los 3000, que solamente está cargando Young, entonces a pesar de ellos tener la ventaja de esa asistencia de primera sangre todavía en sus manos, el control de la línea, el trabajo de los súbitos, le está favoreciendo mucho más a Lion, y esto les mantiene todavía la cabeza, a pesar de haberse quedado en la parte corta del intercambio, pues, de esa última, de esa primera sangre. Bueno, aquí estamos viendo ya que los chicos de Brawl están a punto de dominar la torre del carril superior, ya empieza la ventaja por parte, eso es muy bueno, pero Porky luego, luego instantáneamente viene con la respuesta agresiva, ya viene la sendera a Glacial, es como que bueno, ya me voy, deja tranquilo, Porky, luego tendremos nuestro duelo uno contra uno, como bien nos merecemos. Sí, porque en estos momentos no sería justo para nadie, tienen muy poca mana, y hace un tiempo que no regresan a comprar, entonces, vale la pena, y de hecho, vemos la primera compra por parte de Lissandra, es este, cetrovisal, que, me llama mucha atención. La verdad es muy curioso, porque, intentas otra vez, ¿no?, mitigar un poco la falta de daño mágico, porque, Lissandra no hace muchísimo daño, cuando menos no lo va a hacer al mismo ritmo o alcance, que puede hacerlo Casadin, pero mira nada más, Lion respondiendo inmediatamente, con un dragón, justo cuando regresan los... Uy, cuidado, ahí está la transportación por parte de Lissandra, va a caer la prisión acuática, ya viene el maremoto, van a pelear los chicos de Brawl instantáneamente, ya viene la prisión glacial, y va a caer Snappy, y viene la primera sangre, ¡no!, excelente monstruo por parte de Arce, salvando a Tiak, mucho cuidado, sigue en el sur con el embate, uno a uno, desgastando a Yonak, va a caer, va a tener el desplazamiento arcano, ese último, orbe del engaño por parte de Arie, no conecta, y no se lleva la vida por completo, de Yonak, aquí solamente fue calentando los motores, para las siguientes peleas de equipo, destacando, que Porky no estaba disponible, para el duelo 5 contra 5. ¡Cierto! Básicamente, eso fue un 4 contra 5, en donde Brawl pierde dragón, entonces, a este momento, es una muy buena ventaja que tenía a tu favor, por parte de los chicos de Lion, ¿cuánto es? ¿Sigue siendo 8%? ¿O es 6%? 6% de daño de ataque, y poder de habilidad, entonces, esto le beneficia muchísimo, a este equipo, que, tiene cuando menos, entre Lucian, Arie, B, tienes tu pico de poder, como en estos niveles, un poquito más arriba, entonces, tener esta extra de daño, le va a provocar, que por ejemplo, Seiya, que ahora también tiene más amplificación de daño, con esa, con esa, Garra de la Muerte Ignea, gracias, puede ser pedazos a muchas personas, en estos momentos, tomando en cuenta que tiene, ¿cuántos tiene? Tiene 80, 201 de poder de habilidad, más aparte del incremento del porcentaje, claro, del 6%, y tomando en cuenta que la Garra de la Muerte Ignea, inflige 15% de la vida máxima, y aumenta un 20% también la penetración, estamos hablando de que, bueno, Seiya va a estar haciendo muchísimo daño, incluso a las personas que tengan algo de resistencia mágica, que no existen, hasta este entonces, ¿no? La única persona que está dentro de esos, de esos estándares, sigue siendo tu kiboy, y difícilmente lo vamos a ver teniendo, involucrándose en las peleas, a menos de que, bueno, Lion ya está trabajando muy bien las torretas, de hecho ya tiene 3 torretas a tu favor, entonces, es un muy buen momento para Lion, para que pelee, que tiene tanto daño incrementado, y tanto daño potenciado, que pueden aprovechar la falta de ítems, todavía por parte de Brawl, para triturarlos en estos momentos, y sobre todo el control de visión que van a tener, cuidado, ya viene tu kiboy, uy, excelente, ese enganche por parte de Snappy, ajá, ¿por qué? ¿por qué, tía que me torturas de esta manera? Pero bueno. Es curioso que, digo, además dejando en cuenta lo del nombre, pero, siendo tú la composición con más potencial de enganche, uy, cuidado Snappy, está a punto de morir, ahora sí lo masacran, ahí viene el malamoto, en esos instantes, la descarga, tiros certeros, conectado por parte de Yonaka, la distancia, y ya los chicos de Brawl, es como que bueno, nos llevamos al objetivo que queríamos, seguimos teniendo el control en esos instantes. Es una manera de hacerlo, definitivamente, utilizar todo tu control, cada uno de ellos, simplemente para exterminar al jungla, es una manera de hacerlo. Y más porque es un iniciador. Exacto, ¿no? Entonces, tienes una buena manera de pescar personas, otra vez, para mí es pescar como, pescar un pez con una red gigante, o pescar con dinamita, realmente es muchísimo daño, y muchísimo control, habilidades muy importantes, solamente utilizadas para iniciar, y si era una persona. Entonces, aquí Brawl está manteniendo, si puede mantener ese ritmo, no estaría nada mal, digamos un punto quizás en los minutos 30, 40, en lo que los equipos estén relativamente cerrados, pero otra vez, Brawl no puede jugar de esa manera, Brawl tiene que jugar a grandes iniciaciones, gran manejo de control de masas, y por ende ganar la pelea, porque si Lion sobrevive al control de masas, te quedas en una mala posición, porque ya está en tanta movilidad. Uy, ahí tenemos esos asaltos y lesiones, Yonaka ha sido caciqueado, bueno, los asaltos y las lesiones, ahí están al instante, criminal, tiac, asaltado y lesionado, asaltado y lesionado, y humillado. Sí, y es el problema, el problema está en que, Lion tiene, hoy en estos momentos, tiene mucho más daño, cuando menos tiene un porcentaje, extra de daño, que, con el que Brawl no puede competir en objetos, de hecho, ve nada más. Uy, cuidado, Tuki boy, poniéndose en problemas. Así es, y eso le puede costar muchísimo al equipo de Brawl, porque, ellos no tienen el mejor equipo en el juego tardío, digo, tienen buena manera de iniciar, pero ya, uy, Devil Phoenix iniciando con la carga de las profundidades, ya viene, excelente, prisión acuática, el desgaste, Tiaq va a caer, gracias, después a Valkyria, y Porky solamente reposicionándose, pero esto ya está un poco desorganizado, no saben si entre decidirse entre los asesinatos, ir por los objetivos, cuándo, retirarse o quedarse, creo que estamos viendo todavía la fase de calentamiento, antes de las peleas de equipo, concretas. Sí, la ventaja para Brawl, digo, se puede seguir haciendo esto, ¿no? Es, es continuar despreciando todas tus habilidades, solamente en Tiaq, para destruir, para poder jugar en un 4 contra 5, siempre lo puedes hacer, ajá. Pero, otra vez, tienes que, tienes que esperar que tanto Korki como Ezreal tengan el daño suficiente, como para terminar el trabajo, porque, otra vez, Lissandra, ya vimos su intención, ¿no? Es destruir un poquito, cuando menos hacer un poquito la, la capacidad de, de resistencia mágica, y hacer un poquito más efectivo a Nautilus, a Nami, a también a Korki, incluso a ella misma, pero, no creo que vamos a ver, cuando menos Tukiboy no debería ir por una construcción, que tenga que ver más con daño, porque ya estamos viendo también ahí las botas de reducción de enfermedades, entonces, lo que yo creo que lo que quieres es, poder, ser un, ser un elemento disruptor, ¿no? Poder entrar, incluso, yo creo que el Sonya debería ser hasta la siguiente lista de compras para, para Yoshi en esos momentos, nada más para intentar sobrevivir un poco más, y mantener seguros a los que, a los que importan aquí, que van a ser Torrasque y Young, ellos son la mayor cantidad de daño que vas a poder hacer en este juego. Me gusta lo que estoy viendo por parte de los chicos de Brawl, tenemos por parte de Nautilus la piedra de visión, todo esto para tener más control al momento de evitar las cacerías, sabemos que la composición de Lion te puede llevar mucho a eso, a borrar un solo objetivo, y en base a esto seguir mitigando el daño que podría tener la composición, de los chicos de Brawl, ahí viene el asalto, y nuevamente, el snap hizo una malísima posición, ya entrando de una manera terrible, y viene el sacrificio por parte de lo que viene siendo Nershul, viene la descarga de tiros certeros, mucho cuidado chicos, sigue la pelea, y estamos viendo la carga a las profundidades, Nershul en problemas, ya viene Arcel con el monzón, sigue el daño por parte de los chicos de Brawl, se van a llevar a Arcel, y los chicos de Brawl siguen llevándose a pelea de equipos, Tuki Boy va en contra de Sella, se logra salvar gracias al destello, pero la cacería sigue constante, y precisa por parte de los chicos de Brawl, Devil Fenix es una pared de carne en esos instantes, que es muy difícil que pueda sobrepasar, y los chicos de Lion, bueno, de momento llevándose estos dos objetivos, por parte de los chicos de Lion, este es un excelente dragón para Brawl, podemos llevar y aparejándose, uy, a menos que se lo robes, y ahí de ese lado, no, creo que sería muy extraño, pero bueno, finalmente cae a manos de Young, y otra vez, buena pelea para Brawl, este es el excelente ejemplo de lo que ocurre, cuando puedes iniciar, lo extraño es que no debió haber pasado así, porque me gusta mucho la manera en que recibe a Brawl, porque ves el hacer tus elecciones por parte de Viac, por parte de Tiac, inmediatamente, Yoshi voltea, lanza el maremoto, los mantiene alejados del equipo, y es como, ok, tú y yo, ustedes cinco y yo, Tiac, Tiac y Brawl, se convirtieron en solo contra uno, en cinco contra uno, y después, lo único que hizo Brawl fue, seccionar, tomar este, tomar este, y desafortunadamente, cuando, ya estás tan golpeado, o cuando tus oponentes, lograron tomar un cuatro contra cinco, de una manera tan sencilla, sin perder nada, o cuando menos tanto, se vuelve muy sencillo para Brawl, simplemente seleccionarlo, no es como, a ver, quiero jugar contra este, quiero pelear en cosas, y matar a este, el problema es que pueden seleccionarlo, gracias al golpe maestro, es como que, a ver, me gustó esto, pum, exacto, empiezan a golpearlo, exactamente, y tienen mucho control, además de que hay mucha rentización, por parte de Lisandra también, también el mismo Nautilus, tenemos las rentizaciones de Nautilus, de Lisandra, el control que puede ofrecer una Nami, entonces, si hay mecanismos, como que, ok, ya después de una pesca precisa, vamos a ir por los pequeños objetivos, y las resistencias ya están ahí, por parte de Nautilus, cuando menos lo están, mientras que tengas el escudo, porque de ahí en más, Nautilus, digo, dependiendo de cómo iniciar la jugula, la verdad es que no me fijé, en sus maestrías y runas, pero, hace tiempo, los Nautilus solían llevar, runas de movilidad, para su juego, o a Tax Speed, exactamente, entonces, tendríamos que estar pensando, porque ahorita viendo los objetos, por parte de Bill Phoenix, digo, no tenemos mucha resistencia, digo, tenemos una buena cantidad, tienes resistencia mágica, tienes algo de vida, tienes también un poquito de ayuda, por parte del machete, entonces, te ayuda un poquito a sobrevivir, pero no eres realmente tanky, en cuanto los chicos de Lion, decían enfocarlo, posiblemente lo destruyen, el problema es, vas a gastar tantos recursos en un Nautilus, es el problema, y ahorita lo que yo veo, es que solamente es vida acumulada, es difícil, y sigue siendo molesto, así es, y más teniendo en cuenta, que Nautilus, lo único que necesitas es, iniciar de una buena manera, y después si te mueres, ya no importa, dar zapes, exacto, y yo creo que aquí, vimos un poco al final, me gustó muchísimo, vimos un poquito, cómo se debe jugar la composición de Lion, después de que murió Tiak, y después de que te creo que también, alcanzó a Nershul ahí, fuérse, fuerza el que murió, ah, ok, fuerza, la manera en la que Lion se posiciona, y juega, como, juega muy al estilo de boxeo, ¿no? Es entrar, salir, es, llega, llega Porky, lanza, lanza una esfera luna, sale de ahí, ¿no? con una ruptura de vacío, igual lo vimos con Sella, Viene, golpea, y sale inmediatamente con el, con el espiritual, entonces, es el estilo que debería jugar Lion, porque tiene tanta iniciación en estos momentos, los chicos de, de Brawl, sí, que, jugar alrededor de ella, o cuando menos, hacerla, hacer, que la utilicen sin ser válida, sí, es lo más importante, porque después de eso, ¿con qué te quedas? El problema aquí es, Brawl ha sido listo, exacto, tiene mucho control de visión alrededor de la jungla, y ha sabido que, bueno, son incisivas, les gusta estar dentro de ellos, digo, es que, yo no voy a decir que no son listos, sí, pero, la manera en la que ganaron esa pelea, fue porque Tia que inició, ah, claro, claro, sí, eso ni, ni lo dudo, pero aquí el problema es también, tantas sentinelas que estoy observando, tanto control, tantos mecanismos que tienen ahorita los chicos de Brawl, para la limpieza de la visión, sí, yo antes de, de todo este comentario de la pelea, iba a comentarte que hemos, yo veía cuatro sentinelas de visión, en todos los chicos de, de Brawl, muy cierto, además, y tenemos la piedra de visión en dos integrantes, además, de que también, Lion es el primer, Lion, Brawl es el primer equipo en utilizar la, el Orbe Cristalino, entonces, ya les beneficia en el aspecto de que si hay una pelea inminente, cuando menos puedo utilizarlo, ver qué hay detrás, y ver si me conviene pelear a este individuo, que acaba de entrar de una manera indirecta, entonces, les permite, de hecho, incluso, ¿para qué les contamos? La podemos ver, creo, creo que la podríamos ver en unos momentos más, una repetición, sí, una pequeña repetición, por favor, digo, para poder verlo desde el punto de vista, no sé exactamente cuál, cuál cámara está mandando, es que, es que tienes que volver a mandar la señal, creo que se trae, ah, bueno, entonces, mira, en lo que la mando, nada más para checarlo, en lo que los chicos se, en lo que los chicos se, se alistan, dicho, mira, creo que ahí estamos, ya estamos, ya estamos, digo, igual si podemos mandar ahorita la repetición, en lo que estamos en pausa, nada más para poder mostrar este, este último aspecto, en donde me gusta, creo que estamos prontos a entrar, ahí está, y bueno, vamos a hacer pronto un poquito, primero que nada, digo, sí, 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 muy bonito los campeones, pero lo que mencionaba Javi, la visión, si podemos observar, cuando menos por un momento, la visión que tiene estos momentos, Lion, es bastante limitada todavía, digo, y no estamos tan cerca todavía del dragón, pero cuando menos, Brawl, ya está defendiendo su manera de entrar, o sea, tienen unos sentinela aquí, tienen unos sentinela aquí, tienen unos sentinela acá, o sea, en caso de tener que bajar por toda esta área, saben que están seguros, si observamos un poquito a Lion, pues bueno, apenas están acercándose, apenas están acercándose, y bueno, vamos a acelerar un poquito más, nada más hacia la pelea, para quedarnos exactamente donde quedó, ya estamos viendo un poquito más de control, pero sigue teniendo, cuando menos la ventaja, Brawl en este sentido, ya están empezando a limpiarlas, y el control de crustáceo, lo cual también es bastante importante, pero esto es justo antes de que ocurra, y de hecho lo que quiero ver, es justamente el uso de esa orbe, si es que todavía está, de hecho no, no está disponible, pero vamos a enfocarnos en las visiones, esto es lo que veía, esto es lo que estaba viendo Brawl, y de este lado, esto es lo que está viendo Lion, o sea, tiene la visión por parte de Tiag, de este lado, pero estás completamente aislado, estás completamente aislado, y estás en una parte en la que ni siquiera sabes, de hecho ve a dónde sale Autilus, sale literalmente de las sombras, o sea, el pelear en esta área, definitivamente, simplemente el hecho de no haber visto a un Autilus con anterioridad, sí te pone en una situación bastante complicada, entonces, otra vez, buen uso de visión, de hecho, a un momento, de repente, Devil Fing se desapareció, pero me doy cuenta que es por la visión, entonces, sí, definitivamente, y este es el punto que me encantó también, o sea, aquí ya está bien congregado Brawl, y vemos como entra, entra, y ella es inmediatamente estanoado, y es como de no, 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 lo intenta atrapar, pero sale, y es algo que de repente se pone a jugar aquí Lion, intentando evitar que logren llevarse al dragón, simplemente el hostigamiento a distancia, y así es como debería estar jugando Lion, pero con visión, y sin esa sed como de iniciación, como la que tuvo ahí Tiag, porque estoy que seguro que se la aventó, tanto a Ezreal o a Corki, fue a Corki, y eso significa que cualquiera de los dos porreccionara tiempo, como para regresarse, y porrete en una posición muy muy mala, y quien puedes iniciar que no tenga un desenganche, en Ami, no, no, está difícil, es difícil, puedes iniciar en Ami, puedes iniciar en Nautilus, pero no vas a querer iniciar en ellos dos, no, definitivamente no es la mejor de las respuestas, chicos, estamos ante una pausa de los chicos aquí en la partida de Lion y Brawl, no se vayan, recuerden que es la triple L, la liga la tiene leyendas, patrocinada por Ozon Gaming Gear, HyperX y Seasonic, Loki, bueno, semifinales ya, la primera temporada, me ha encantado ver los equipos, como han ido evolucionando estratégicamente, sobre todo Brawl, ahorita me está sorprendiendo la labor estratégica que está tratando de implementar, hemos visto otros equipos que, nuestro nivel de juego han crecido poco a poco, y el hecho de que estemos metiendo ya estrategias distintas, diversas, por parte de equipos, que usualmente no lo hubiéramos esperado, cierto, a mí me alegra mucho, para mí puede decir que es un éxito, poco a poco ver que los equipos se están comprometiendo más con el profesionalismo, sí, ojalá ese es el caso, digo, ojalá, ojalá lo sea, en algún punto podremos decir, quizás de manera porcentual, que sí se ha visto un incremento en nuestros equipos, y la manera en la que están comportándose, lo cual, digo, no es por ser como que, ah, sí, los equipos se portan mal, no, pero realmente, le da otra vida a la escena, y se observa, también, digo, no le quiero dar totalmente el crédito, cuando menos no caerá totalmente el crédito, decir, ah, mira, qué bueno, cómo crecen, crecen y estrategizan tan rápido, y no quiero que sea así, digo, obviamente la temporada ha hecho mucho por sí sola, los jugadores han puesto un gran empeño, y también le daré un poco de crédito al hecho de la etapa en la que estamos, bien o mal, somos una de las ligas que todavía continúa después de la, o cuando menos dentro de la pretemporada, exacto, lo cual ayuda muchísimo a observar este fenómeno tan extraño que es, la gestación de nuevas estrategias, o la evolución a los nuevos pensamientos por parte de los jugadores, y le hace una preparación real, porque hay un montón de caos, es como de, bueno, voy a acalar esto, no lo he jugado, lo he visto de repente en un stream, y los jugadores también son así, los jugadores profesionales también son así, también de repente encuentran información que les parece interesante, y van a checarla, independientemente no la consigan. Y aquí el hecho es de que lo pruebas en una plataforma real, en un torneo en vivo, exacto, a inmediato, sabes que tiene valor, y toda estrategia va a ser practicada conforme, pues, el tiempo te lo permita, pero aquí lo tienes, es como que ya tengo una plataforma, que me permite seguir mejorando, que me permite seguir creando estrategias nuevas, y no llegar en ceros para los próximos torneos. Exacto, otra vez, muy buena, ¿cómo se llama? No sé, como cualquier tipo de elemento que se utilice en un laboratorio, es muy buena caja de Petri, diría. Exacto. Logra ser un, por lo menos tener un poquito de noción de cómo se va a mover el juego, de aquí en adelante, o sea, porque ahora, ustedes chicos en casa van a poder mirar la LCS, o cualquier tipo de convocatorios que se vengan a futuro, y decir, ah, ¿te acuerdas? Yo lo vi que esto inició de repente en la triple L, de eso, ah, ¿te acuerdas del doble, de Lissandra con doble tiradora? Sí, me acuerdo de verlo, o sea, no es pararse los cuellos, sino decir, ok, tenemos un poco más de documentación al respecto, y eso siempre es bueno, cuando, como para espectadores, para jugadores, también para analistas, entonces, qué bueno que lo estemos viendo aquí, y qué bueno que lo estén disfrutando con nosotros, bueno, Brawl, en una posición, un poco defensiva, ¿no? Diciendo, ok, no tenemos, sí, tienen sus definitivas listas, pero quizás la visión aquí no les favorece tanto, y el hecho de que, bueno, defender las torretas, se vuelven un poco complicados, cuando hay un Lucian del otro lado, Casi siempre dos ataques por parte de Lucian, se vuelve crítico, al momento de estar defendiendo la torre, y menos si no tienes maneras de protegerla, como lo puede ser Janna, entonces, Brawl, simplemente tomándolo despacito, y hacen bien, porque te están dando cuenta, y de hecho, lo deben de saber desde el inicio, y es, sabemos lo móviles que son, sabemos los cabullidizos que pueden ser, entonces, mejor pelearlos en un área que nosotros tengamos controlada, ¿no? Como lo fue esa área, por ejemplo, de Dragón, entonces, quizás esperemos hasta otro punto, en el que puedan prepararse un hito de amor, los chicos de Brawl, y sea suficiente como para que Lion caiga en sus encantos. Lo que me llama la atención, bueno, ya Lion sabe cuál es su prioridad, tienen que agredir esta torre, está en una situación muy favorable para ellos, ahí viene el maremoto, es una iniciación bastante mala, para los chicos de Brawl, creo que no salió completamente como esperaban, pero ya está cayéndose, y allá viene el degradado, por parte de Devil Fenix, que pensé que lo iba a agarrar en una mejor posición, por lo menos forzar, Sí lo agarró, ¿verdad? Sí lo alcanzó a agarrar, yo pensé que por lo menos iba a forzar la definitiva, que lo cual lo consiguió, Sí, sí, pero ese maremoto de Nami fue lo único que me hizo a mí desentonar, es como que en otra posición, en otra situación hubiera caído de mejor forma, ya viene Devil Fenix siendo molesto, quieren evitar que los chicos de Lion vayan a regresar de una forma segura, ¿todo esto para qué? para tomar la segunda torre del carril, la primera, la primera, Sí, desafortunadamente para Brawl en estos momentos las torres no están a su favor, pero creo que van a tomar esto sin mucho problema, y bueno, otra vez, entre más avance el tiempo, mucho mejor se ve esto para que Brawl pueda pelear en otro dragón, ya que, otra vez, difícilmente quieres pelear estos chicos en un área abierta, ya tienes lo móviles que son, lo bueno que son desenganche, tienes que intentar pelearlos casi de manera sorpresiva, en la jungla, o en un punto en el que estén completamente aconglomerados, entonces, buscar ese tipo de situaciones donde inertemente los equipos lo hacen, como defendiendo una torre, o atacando una torre, o peleándose por un objetivo, va a ser la mejor idea para los chicos de Brawl de dónde pelear, entonces, vamos a ver si lo ejecutan, mientras tanto, bueno, para todos aquellos que les tenían el pendiente, y están comiendo las uñas por ellos, sí, sí es un R el azul. Sí, y ahí está la construcción azul por parte de R el, va a haber mucho desgaste, eso es cierto, digo, vamos a tener mucho acoso por parte de los chicos de Brawl, el problema es que, no sé qué tan efectiva sería, si tienen un muy buen método de iniciación, afortunadamente para ellos pueden dividir muy bien el momento que TIA quieren iniciar, ya lo hemos visto en más de una ocasión, como TIA ha iniciado y se ha quedado completamente partido, en comparación con su equipo, han estado en una situación bastante malas, y aquí lo que podemos decir, digo, pueden forzar los chicos de Brawl con el control de la visión, las sentinelas rosas, la visión, todo este tipo de sentinelas siguen siendo carnadas, siguen siendo el cebo para que los chicos de Lion puedan pescarse en una mala situación, el problema yo diría aquí es el pico de poder, uy, cuidado con TIA, el pico de poder a juego tardío, ¿a quién beneficia más? De hecho, es una buena pregunta, y cuando estaba pensando, me llevó otra pregunta, que es, ¿a quién beneficia más los velos de la Banshee? Porque ya estamos viendo las intenciones de algunos jugadores para comprarlos, y otra vez, si la razón por la que esta composición por parte de Brawl funciona, es en parte del gran control que pueden mantener, demonios, pues si todos los oponentes tienen velos de la Banshee, de repente se vuelve un poco complicado, iniciar en contra de una composición que tiene tan buen desenganche. Y lo mismo para los chicos de Lion es, los encantos, el asalto y lesiones, los rompebóvedas. El asalto y lesiones por parte de Dee, se puede ver muy, 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 muy golpeado por velos de la Banshee, entonces, vamos a ver aquí una iniciación. Uy, cuidado TIA, Tuki Boy, están muy malos problemas, ya viene la definitiva para mitigar algo de daño, la otra operación por parte de Porky, se está preparando, sacrificio, Nershul está haciendo las suyas, Devil Fenix, uy, cuidado la burbuja, viene la descarga de tiros certeros, mucho cuidado, la desiniciación por parte de los chicos de Brawl, con ese maremoto, no dejó ninguna víctima, es como que refresquense chavos, calmen las emociones, relájense, y nos prepararemos para el siguiente plan de equipo. Ay, qué horrible, qué horrible, digo, ¿cuán? ¿Qué? No sé. Salió una vida ahí, había una vida y me dejó una piedra, no, qué demonios fue eso, pero, digo, luego no llevas a la torre, Lion logra tomar a torre, si no me equivoco, entonces, no es la peor de las circunstancias. No, para nada. Y, y otra vez, es una... Uy, Tiaco, otra vez en problemas, y ya está ahí sella para tratar de meter algo de respaldo, pero, esas malas situaciones, donde hemos visto a Tiaco que ha estado metiéndose a lo largo de la partida, le pueden costar a los chicos de Lion algo más. Sí, hay que tener mucho cuidado, y es el problema, ¿no? De aquí, Tiaco, yo creo que debe ser de los que menos debería estar asomando la cara en los arbustos, necesitan un poquito más de... Uy, cuidado, vamos a ver si aquí... Tienen muy control, digo, aquí, Tiaco, ¿dónde está Tiaco? Uy, Tiaco está muy lejos. Torrasco, ya viene el dragón por parte de los chicos de Brawl, va a venir la iniciación por parte de Devil Fenix, la prisión acuática, que logra dejar fuera la jugada en unos momentos a Porky, y va a caer Devil Fenix, claro que sí, ya está la iniciación, uy, cuidado con 6, está a punto de morir, ese último misil fue suficiente para llevárselo, caen dos por parte de los chicos de Lion, ya viene Porky con la persecución, Torrasco, están muchos problemas, trata de meter algo más de daño, para tratar de hacer que los chicos de Brawl logren llevarse este asesinato, no va a pasar, asesinato doble en las manos de Porky, y viene la cacería, todavía tiene más para dar, excelente prisión acuática, sigue el rubro por parte de los chicos de Lion, no logran el desenganche, pero a fin de cuentas, los chicos de Brawl se llevaron el dragón, y fue un intercambio de 2 a 2. Un intercambio completamente a favor de Brawl en esos momentos, y de hecho, normalmente no se considera este segundo bendición como que tan valiosa, pero en este juego, yo que sí le daría un punto de ventaja a aquellos que tuvieran esta bonificación de dragón de la movilidad, simplemente, de hecho no, estas son las torretas, a ver, déjame verificarlo con los chicos, es la que según este, de hecho yo, 15% más de daño a las torretas, ok, bueno, no, entonces es bastante bueno, digo, de hecho, a mí me gustó, me gustaba pensar que era el de movilidad, porque otra vez, ambos equipos dependen de lo bien que puedan iniciar en el oponente, claro, Lion depende muchísimo de otra vez iniciar bien con Tiak, y que los compañeros puedan alcanzar la incisión, cuando menos unirse a él, mientras tanto, Brawl tiene que lidiar con este equipo tan escabullidizo que es Lion, y en la composición que es tan móvil, que un poco de movilidad esa te ayuda a continuar las peleas, o incluso sobrevivir al desenganche tan brutal que puede tener Lion, en el que, bueno, con tanta movilidad, se puede volver muy muy fuerte a escapar de los oponentes. Aquí se puede llevar muy fácil esta torre, gracias a la unificación, Jonak ya viene a ser a las últimas, y aquí puede venir la pelea de equipo para los chicos de Brawl, excelente iniciación por parte de Devil Fenix, ahí tenemos el sacrificio en manos de Nershul, y sigue la cacería, está a punto de caer, caen dos integrantes, dos integrantes de los chicos de Brawl, y sigue el año, digo, ya Devil Fenix dejó una posición bastante lamentable a los chicos de Brawl, y ya viene el embate, el exterminio, por parte de los chicos de Lion Gaming resurgiendo y rugiendo, van a ir por Barón. Y inmediatamente por Barón, ok, esos chicos no nos esperan nada, pero bueno, vamos a ver cómo les va, Deben ir a tomar sin mucho problema, sí, Barón es bastante fuerte, 27 minutos en el juego, y están algo golpeados, pero mira, ahí está, la refrescante brisa de Janna, no sé de dónde sale tanto aire, pero, Ah, bueno, los frijoles. Exacto, pero otra vez, es un dragón sencillo para Lion, y esto, esto, si la partida se veía algo pareja, esto debería ayudar a, a desequilibrarlo a favor de Lion, en lo que los chicos regresan y van a comprar, vamos, un poquito, una pequeña repetición, de hecho, es imposible. Quiero ver dónde se perdió el control de la planeta. exactamente, y me voy a, me voy a adelantar un poquito, en decir que es, otra vez, la manera en la que, en la que Brawl se separa, porque otra vez, tanto control debe ser puesto en la mayoría de los oponentes, pero bueno, aquí está, primero que nada, esto, esto es muy importante, ¿no? Este punto en el que, en el que Tiaki inicia, no están todos de la misma manera posicionados, para acabarlo inmediatamente, como le hicieron la vez anterior, entonces, eso se vuelve importante, en el momento en el que, tienes que dividir a Brawl, ¿no? Tienes, tienes a Young de este lado, tienes a todo el daño de este lado, y de este lado, te estás quedando sin los recursos todavía, para exterminarlo, y estás peleando en contra de, en contra de Nershu, ¿no? Pero vamos a ver lo que pasó en la línea superior, primero que nada, otra vez, no tienes la protección para dos tiradores, que son tan frágiles, y que otra vez, hace de la selección de Ari, algo excelente, ¿no? Sí. Porque tienes dos objetivos muy delicados, para, para ser destruidos, entonces, creo que, ahí está, ya podemos regresar directamente al juego, y, otra vez, ¿no? Yo le daría ese punto de por qué esta partida fue, se, se puso a favor de Lion, nada más por el hecho de que lo separaron, justo como lo tenían que separar, ¿no? Poner a esos tiradores tan frágiles, yo diría que el mal posicionamiento, también, así es. Que va a ver mucho, digo, Torrasque, Torrasque y Tukiboy, recibieron una gran cantidad de daño, por parte de Nershu, Nershu, entró para hacer daño gratis, no tuvo nada de presión, nadie pudo meterse, ¿Devil? Nershu, Ah, no, pero, ¿en contra de quién? Devil Phoenix y Tukiboy, no pudieron meterse a hacerle daño, porque estaban concentrados 100% en Tiak. Sí, no, efectivamente, y, digo, otra vez, volveríamos ahí una vez a hablar otra vez del aspecto de las sentinelas, ¿no? Sí. Llega de misma manera como la última vez llegó Devil Phoenix, llega Nershu, y bueno, inmediatamente no estás preparado, te das cuenta de que estás en una mala posición, tienes a tus dos personas que son de control, juntas, o sea, tienes tanto a Nautilus, junto a Lissandra, juntas, nada más para intentar, los dos únicos aspectos en tu equipo que sirven para mitigar daño, en contra de la única persona que, es bueno, no lo puedes mitigar, ¿no? O sea, tienes un montonal de aturdimientos, pero ya lo utilizas de todos, entonces es imposible. Creo que quería agarrar, quería agarrarse y ahí Devil Phoenix, pero quizás le sobró pared ahí. Sí, digo, ya no está acostumbrada a las nuevas texturas hoy del chavo, y luego haciendo Nautilus, que realmente es bastante raro verlo en el metajuego actual, que ha tenido un buen desempeño, ¿eh? Sí, definitivamente, ¿no? Pero este es el punto en el que muchas personas empiezan a tirar el amor de Nautilus por la ventana, porque te quedas, si terminas siendo nada más una fuente de CC, tienes que ser una muy buena fuente de CC. Entonces, si fallas tus líneas de tragado, o la carga de las profundidades es completa, bueno, no la puedes fallar, pero lo dejas en la situación, ya viene la iniciación, Torras, que inmediatamente ha sido explotado, y ya viene Seiya haciendo el daño necesario, Jonak, que está a punto de caer, tenemos ya la muerte a manos de Seiya, golpeando como los meteoros, a cada caballero dorado, estamos viendo cómo viene el resurgimiento de León, vienen por el primer inhibidor de la partida, y por Gisín problemas, haciendo el empuje dividido, esto ya lo quieren acabar los chicos de Lion, ya van sobre todo en contra de las torres, quieren asesinar a los últimos objetivos, primordiales por parte de los chicos de Brawl, porque cayendo en unos instantes, no logra sobrevivir, se llevan sin problemas a Tiag, Nershul, mala situación, ya que la exenación, y no va a sobrevivir, Nershul, que estás haciendo una zona tan desfavorable, está a punto de salirse ahí, no, Devil Fenix se lo va a llevar, a las profundidades lo logrará, bueno, Yoshi dice, es mío, ah, bueno, es trabajo de equipo, es Nautil, es las profundidades, Nami, es como, se llevan bien, se acabó, se acabó, ah, la descarga, la descarga, está sentado en una sentinela, no alcancé a ver eso, yo, ahorita, a lo mejor, ahí está, ahí está, no, no está en una sentinela, uy, ok, creo que nada más está intentando, ¿puedes mandar la repetición de ese asesinato, por favor, Loki? sí, porque, realmente otra vez, no, no esperaba verlo, digo, no sé si lo, lo podemos ver ahorita, después del dragón, después del dragón, bueno, ya, no, nada chicos, es que, otra vez, no sé cómo demonios, se dio cuenta de que estaba aquí, digo, no hay nada de visión, sorpresa, pero bueno, ya regresamos al dragón, que de hecho se acaba de terminar, no me equivoco, se lo llevó Brawl, entonces ya tiene un poco más de movilidad, otra vez, nada mal, para jugar en contra de esta composición, tan difícil de atrapar, y tan difícil de escapar, porque esa es la gran ventaja de Kasadin, ¿no? es la gran ventaja de Kasadin, que tienes de repente, al momento de ser un buen iniciador, y el hecho de que, digo, cuántos iniciadores de daño mágico realmente tienes, que sean tan viables, en parte por ello, Lissandra se vuelve relevante, pero la ventaja de Kasadin es la gran movilidad, no tendrás CC, bruto, el reposicionamiento, la forma de llegar a asesinar, o pescar los últimos asesinatos, siempre es muy buena, y digo, ni siquiera necesitas pescarlos, nada más entrar, con un pulso de fuerza, y ralentizar, ¿por cuánto? ralentizar, uff, agullonaje en problemas, asalto y lesiones, está más que muerto, logra salir de ese embate, pero Tiaka haciendo el último daño, ya viene la otra posición por parte de Porky, prepárense para el embate, para los problemas, no va a entrar Porky, nada más nos emocionó, pero bueno, viene otra vez el control, van a seguir empujando por ese carril inferior, cuidado, y está en una mala posición, solamente dándole falsas esperanzas, y viene porque ahora sí entrando con todo, bueno, no con todo, es como que bueno, ya viene el pulso, la mitad, es como que nada más, soy como doctor, vengo a medir el pulso, exacto, y otra vez, el pulso de fuerza, de Kasadin, te ralentiza por 90%, es una buena iniciatión, es casi un aturdimiento, exacto, entonces por eso tenemos del otro lado, ahí de la batalla, Porky tan acechante, es como nada más esperando, que se ponga en una mala posición, y que otra vez, obviamente sus compañeros, estén listos para entrar, y la ventaja es, tú puedes salir cuando quieras, no necesitas ni siquiera utilizar la puerta frontal, nada más, es un brinquito a través de la pared, y listo, entonces, Lion está en una muy buena posición, y claro, el hecho de que está manteniendo a Porky de ese lado, significa que súper súbditos, siguen entrando por esa línea, pero creo que ya se les acaba de terminar, la bonificación de varón, entonces, van a tener que desistir, de sus intentos, y quizás pelear, por el siguiente varón. Cuidado, Porky, bueno, es muy difícil que logren capturar realmente a Porky, salvo que un altilo, se esté pegado a él como, ¿cómo qué? Pues sí, como goma de mascar, como goma de mascar, sí, ahí va a ser una referencia bastante, bastante absurda. Como sack. Como sack, sí, eso es muy bueno. Como pegamento de cilinche. ¿Y el juguete ese, el sack que traías tú, dónde está? Ah, no sé. ¿Murió? Murió, yo creo. No sé dónde está el otro. ¿El cuál? La bola. ¿La bola? La amarilla, no sé qué le pasó. ¿No te la llevaste? Uy, si me lo llevé, entonces, alguna chamarra mía está posiblemente destruida. Probablemente. Le ha de haber consumido el moco. Pero, bueno, volviendo a la batalla, ¿no? Observemos un poco el oro, que no hemos hablado mucho de él. De hecho. Digo, la ventaja que están hoy teniendo. Son seis mil los. Sí, digo, no está mal, al fin de cuentas, digo, no está mal para ambos. Para Lion significa una ventaja, que definitivamente la tiene, y eso aunado al, como si, para el monejo de San. Uy, Yoshi está más que muerto. Bueno, ¿recuerdas esta escena cuando estás con Mario y dejas caer a Yoshi el precipicio? Así. Exacto, de hecho, fue como encontrando a Nemo, pero con otra versión. Fue otra versión. Lo encontraron sin ningún problema aquí. Y ya estamos viendo también el dragón tan sencillo que se van a llevar, ¿no? Difícil robárselo con Autilus. Tendrías que gastar muchísimo y básicamente estás, pues, sacrificándote. Entonces, se vuelve un poco complicado y más en un punto del juego en el que el equipo contrario puede convertir un 3 contra 5 en una victoria. Entonces, Lion tiene buena posibilidad de ganar esto. ¿Dragón? ¿Dragón todavía les falta, creo que? Sí, todavía no está disponible. Supongo que faltará un poco de rato más, pero ya se está empezando a poner las cosas un poco color de hormiga para los chicos de Brawl. Están, digo, tienen una buena manera de defender y más que nada porque jamás, 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 jamás te estarías metiendo debajo de una torre en contra de una Lissandra y un Nautilus y una Nami al mismo tiempo. Ese sería suicidio. De cualquier manera, el inhibidor ya está a regreso y posiblemente tengamos una pelea en los momentos siguientes. Así es, hay que estar muy al pendiente de la inicición que tengan los chicos de Brawl. No se han atrevido, saben que están todavía algunos cuantos supersúlbitos en su contra y esto sigue siendo daño que está en su contra. Pero bueno, y es el inhibidor en daño que está en su contra, daño que sigue sumando, perdón, disculpen ustedes, espectadores. En fin, otro inhibidor más, la torre todavía del carril central sigue siendo un objetivo muy primordial para los chicos de Lion. Desafortunadamente para ellos no es un objetivo tan fácil de tomar porque hay mucho control si te quieres meter debajo de esa torre y es una fácil forma de limpieza para los chicos de Brawl. Ya no están los supersúlbitos, ya no está esa bonificación. ya está de regreso, disculpen la bonificación por parte de Brawl. Uy, ahí viene la inicición por parte de Tuki, voy, pero Porky se lleva el asinato en contra de Jossy sin ningún problema y bueno, Porky se metió hasta la cocina permitiéndole a los chicos de Lion tratar de llevarse esa torre del carril central sin ningún problema logran capturarlo. Excelente por parte de Devil Phoenix, captura a Nershul pero el reposicionamiento por parte de Nershul es inmediato, la presión implacable le permite hacer esto sin problemas hasta el punto de caer asesinato doble por parte de Yonaki. Sigue los chicos de Brawl, mucho cuidado, Jack, ahí Tuki, voy a manos de Seiya, torrasca haciendo las suyas pero a punto de morir nuevamente Devil Phoenix está muerto y vienen las altilaciones van a cobrar este gran esqueleto, no, al revés, y bueno, uno a uno es como que bueno, la muerte se apaga con muerte, sangre por sangre hermano. Sí, además de que los super súbditos trabajaron como nunca porque inmediatamente ves el reposicionamiento de Lion hacia atrás justo en el momento en el que están alcanzando los super súbditos la línea más aparte con los esteroides del barón, entonces se vuelve muy difícil para continuar una pelea cuando tienes un cañón que te está pegando desde tan alto rango y fuerte la verdad. Y fuerte, entonces los súbditos muy bien Lion sabiendo jugar con alrededor del campo de batalla utilizando los súbditos en su favor en este último encuentro y bueno, el dragón ya solamente 19 minutos de salir esto va a ser también muy importante para los chicos de Lion les va a permitir cerrar un poquito más su ventaja porque bueno, ¿cuántas bonificaciones tienen? La siguiente es la bonificación de daño a torreta, entonces esta podría ser la que termina sellando el trato y Brawl se debe sentir bastante incómodo porque no puedes ir a pelear por esa dragona aunque quisieras porque estás muy muy limitado y el hecho de dejar abierto cualquier tipo de estas pequeñas ventanas que ya tienen los inhibidores destruidos te le permitiría a Lion terminar el juego con el empujo de los súbditos entonces están en una posición en la que no pueden dejar casa están intentando repoblar de visión lo mejor que pueden su área ya que otra vez así como les funcionó una primera vez ellos tienen que estar ganando la visión para poder ganar la batalla recuerdas donde se perdió la partida para los chicos de Brawl se perdió en la torre segunda torre del carril central así es ahí se empezó a caer de una manera dramática para los chicos de Brawl esa jugada ese mal posicionamiento les costó mucho el trabajo tan se sobrepasaron no estaban tomaron turbo de repente el cañón empezó a mover medio extraño ahora Brawl necesita visión dentro de su propia base necesita mantener la visión dentro de su propia base no puede dejar que estén teniendo sentinelas Lion ya que otra vez su única manera de regresar este juego es pelear debajo de las torretas forzar a que Lion se desespere y tengan que ir debajo de ellas y atraparlos ahí mismo entonces no es simplemente una situación de acción-reacción tienes que tener una muy muy buena velocidad para poder atrapar a la persona indicada pero otra vez Lion jugando esto de una manera muy metódica empujando por los tres flancos no dejando que pierdan presión ahí vienen las fortalecciones el sacrificio instantáneo los chicos de Brawl están siendo cazados el maremoto no va a ser suficiente Tuki Boy tratando de sobrevivir Torrasque llevándose a ella pero a que precio viene ya el asesinato por parte de Porky el reloj de Sony es para tratar de sobrevivir va a caer instantáneamente el escudo no Arce no fue suficiente Nersil está ahí para tratar de proponer algo más de daño claro que sí se va a llevar a Torrasque sin ningún problema y los chicos de Lion por lo menos dejando esto en ventaja numérica para ellos mismos tienen el empuje por parte de los super súbditos y esto quién sabe señores si podría significar ya el final de la partida Loki están muy cerca de hacerlo pero de todos modos los chicos ven nada más la cantidad de control que pueden tener las torres las torres simplemente son un problema muy enorme para Lion en estos momentos están muy bajos y sí tienen que estar intentando intercambiar el daño Nersil recibiendo daño necesario ahí debajo de la torre mucho cuidado pero este podría ser el álamo para los chicos de Brawl podría ser aquí donde dan todo o pierden la batalla ahí es Nappy todavía siendo solamente una pared de carne para tratar de llevarse la segunda torre del nexo Arce no logra hacer sobrevivir a Nersil y bueno esto ya va a ser el exterminio a favor de los chicos de Brawl lo intentaron bien bien por parte de Lion dejan completamente desnuda la base de Brawl no tienen nada ahí en estos momentos en un minuto más debería estar apareciendo el siguiente inhibidor si no me equivoco realmente si me equivoco la verdad es que no tengo ni idea de cuándo saldría pero definitivamente no les puede faltar mucho y ahora Barón en un minuto 40 ni siquiera estoy seguro que el juego va a ayudar tanto Lion tiene que despertar en esos momentos aquí la cosa que quiero destacar es el minuto 40 ¿cuánto hemos visto que Lion dure en una partida 40 minutos? le está jugando bien Brawl le está jugando bien y otra vez esa última pelea fue un último testamento de lo que puede hacer Brawl cuando tienes las situaciones adecuadas para su composición en esos momentos ustedes fíjense cómo pelea Lion es entrar y salir todo ese tiempo estuvimos viendo a Steja entrar de repente en Erschul y haces el sistema de estafeta en donde pasas pasas la antorcha al siguiente jugador nada más entrando y saliendo intentando continuar con la presión de los súbitos mientras que no estás peleando y bueno esto a Brawl simplemente le revienta completamente ya que si no pudo iniciar todos en uno después de eso es muerte segura sí pobre situación en lo que se vieron ellos mismos encasillados los chicos de Brawl solamente por una pelea les costó bastante realmente tú lo mencionas no tienen una ventaja grande pero estaban muy a la par y eso los terminó siendo el punto de flexión para ellos mismos de caerse así es justamente es el punto en el que se fue todo al caño pero digo Brawl tiene esperanzas como todos sí pero ya tres enibidores como todos pueden tener esperanzas sí pero que se vuelvan en realidad es otro problema es otro problema muy grande estamos como bien lo mencionamos en minuto 40 todavía apenas llegando a 42 la diferencia de oro ya está empezando a tocar los 10 mil de oro no es tan relevante pero otra vez simplemente la manera de jugar de Lion simplemente su composición los pone una mejor una ventaja mucho mayor ahí viene la iniciación por Tiag ahí viene Tiag inmediatamente iniciando salta y lesiones encima de Torras que ya viene el maremoto Yoshi a punto de caer ya que hay exterminado a manos de Nershul Snappy sobreviviendo con lo último de Monzón va a sobrevivir al parecer sí ese último misil no conectó Wave Seiya con ese reloj de Sonia salvándose y tendremos unos instantes más el exterminio y la victoria para los chicos de Lion Gaming señores y señores después de 42 minutos los chicos de Lion Gaming logran ponerse una sola partida de llegar a la final final Gracias por ver el video.